Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, y tendrás más amores conmigo. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, y tendrás más amores conmigo. Y te juro que no volveré, aunque me hayas quedado en la vida, y una pena locura de ale, y ale, mi alma estará en despedida. No volveré, te lo juro, por Dios que me miras, todo duro, llorando del rato, No volveré, no pararé, hasta el verde que me llame por mal, un arroyo de olvido anegado, donde yo por recuerdos daré. Vamos a bailar bonito la música de Monterrey Nueva León. Vamos a bailar bonito la música de Monterrey Nueva León. Morrachándolo a la música de Monterrey Nueva León. Borrach Franco, la música de Monterrey Nueva León, Vamos a bailar bonito la música de Monterrey Nueva León. de Monterrey Nueva León, de Monterrey Nueva León. Como te baila en la luz Yo volveré De los muertos Por lo menos que me miran Te lo sigo Llorando de rabia Yo volveré Yo volveré A salver De mi llanto Formado Un arroyo de olvido Aperado Donde yo tu recuerdo Daré Vamos, vamos Vamos a hacer la racita Esta noche es especial Vaya, tranquilito 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 Por caprichos como bella Ahora vivo en esa triste agonía Yo no te agradezco de nada De decir que tu vida fue mía Si yo soy un culpable de todo De que me llevo al alma se cría En las noches me quedo pensando Me atormenta y me mata los celos Esos labios que un día yo me sé Por mi Cuba cambia toda tu vida Siema que te casas mi vida Son las obras Tiene poquito más Por mi En las noches me quedo pensando Me atormenta y me mata los celos Esos labios que un día yo me sé Por mi Cuba cambia toda tu vida Estamos en el libro de Cielo, Paloma Hoy celebramos Muchos años que nunca brinca estar ahí No te agarras a tu vida en el cielo Con tus brazos estás despertando Aunque vayas a andar con otro Como quiera yo te sigo amado Allá avanzamos Los siguientes roditos señores Para toda la raza que está presente Queremos vista llena El baile de bonito Mi gente de San Luis Ahí van a la quinceañera Sabiendo que me trajo Sabiendo que me trajo Con el libro de enamoración Quiero mandarles un saludo Quiero mandarles un saludo a un amigo Que se encuentra en el estado de Veracruz En Cajones de Red de Veracruz Para Pancho y Tobar En el especial de parte de un amigo Sabiendo que me trajo Y ahora andas a ensustar Con la sombra de tu cuerpo Estar bien arrepentido Te echaste a perder tu tiempo Del que quisiste arrepentido Y ahora andas a ensustar Te conquiste mal por el amor Se llama sabiendo quién era yo Para toda la raza potosina El baile de fin de delomenio Los dipartentes Un saludo a un saludo a un persona Hoy día le caeré a dormir, porque estoy comprometido La noche es que nunca quiero, la que se va a olvidar Con el desforzo no entiendo, el amor le ha inventado un sostén Sabiendo quién era yo, contigo te enamoraste Con el bajo cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amante Saludos a la raza de Convoys para la banda que está promediendo en vivo Mis compas de Convoys Arriba palomas Como dice el mundo, arriba palomas Sola, Sola, Sola Y aquí abajo las compañeras Y que bonito es lo bonito Y aquí nos vemos el 26 de diciembre Y aquí nos vemos el 25 de mi raza Para seguir premiendo el cerro Este es otro, la gira Nos arrancamos los diseños ¡Vamos a bailar el estilo de los valeros señores! ¡Vamos a bailar el estilo de los valeros señores! ¡Vamos a bailar el estilo de los valeros señores! ¡Vamos a bailar el estilo de los valeros señores! ¡Vamos a bailar el estilo de los valeros señores! ¡Vamos a bailar el estilo de los valeros señores! ¡Vamos a bailar el estilo de los valeros señores! ¡Vamos a bailar el estilo de los valeros señores! ¡Vamos a bailar el estilo de los valeros señores! ¡Vamos a bailar el estilo de los valeros señores! ¡Vamos a bailar el estilo de los valeros señores! ¡Vamos a bailar el estilo de los valeros señores! ¡Vamos a bailar el estilo de los valeros señores! ¡Sin lastப to pum幫 ta job! ¡Vamos a bailar el estilo de los valeros señores! ¡Hasta lo suene! La rosa que trae el sombrero Hoy no vas, hoy no vas, hombre 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 Música 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 ¡Vaya! 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 Yo soy como el pobrecite que cuando canta se mueve Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo No creas que porque canta de tu corazón me alegre Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo quiero formar contigo y dar mis amores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobrecite que cuando canta se mueve Amame mucho, que así amo yo 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 Voy haciendo las cosas que quiero Me manejo yo solo a mi modo Amame mucho, que así amo yo 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 Música No son esos que se sienten altos No se enreda y acaba el vuelo Y les pase lo que a los aviones Que se encuentran volando en el cielo No más se les acaba el piloto Y se caen desde arriba hasta el suelo Sigo siendo el campeón de campeones Sigo estando en el primer lugar He sabido caer hasta el suelo Y de ahí volverme a levantar Ahí quedó la raza Se llama campeón de campeones A toda raza que anda bailando esta noche Muchas gracias a la raza que nos sigue Allá avanzamos Ahí se la enviamos Báinale, báinale Eso, eso ¡Ale, báinale! ¡Ale, báinale! ¡Ale, báinale! ¡Ale, báinale! ¡Ale, báinale! Y así bailan ellas Ahí la va a hacer ¡Ale, báinale! ¡Avenezado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el centro del mundo y en el centro del mundo no se va a demostrar mejor arrastrando esa cadena tan fuerte hasta que mi triste vida se acabe y en el centro del mundo no se va a demostrar mejor acordándome el braverio que dice a salida de que no voy a compadre ya me voy de estas tierras de adiós buscando cariño y mando olvidarte si con esta ausencia pudiera y en el centro del mundo olvidarte que mi vida es un perdón del mar y en el centro del mundo no se va a demostrar mejor arrastrando esa cadena tan fuerte hasta que mi triste vida se acabe que mi vida es un perdón del mar y en el centro del mundo no se va a demostrar mejor acordándome el braverio que dice más grande que no lo ha arrumbado avanzados, avanzados, señores avanzados por el cerro de palomas y en el centro del mundo y en el centro del mundo no se va a demostrar mejor no se va a demostrar mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Un saludo a mi copa! ¡Cesco Posada! ¡Allá para el Cacahuate! ¡A mi copa Jesús Posada! ¡Alema el Posada! ¡Ánimo viejones! ¡Un saludo hacia Puerto Maldonado! ¡Un saludo! ¡América Calderón! ¡Ea! 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 ¡La manquilla saludó! ¡Un saludo a Puerto Maldonado! ¡Alma tarjeta! ¡La manquilla saludó con el toro saludar! ¡La manquilla saludó con el toro saludar! ¡Era una manquilla pintada de la habilidad! ¡Era una manquilla pintada de la habilidad! ¡La manquilla saludó! ¡Un saludo para todas las vecinas! ¡Qué campeana! ¡Era una manquilla review! ¡Mamá! Ahí se los enviamos con todo gusto Para la raza que les está pidiendo Vamos a complacerle A la raza con todo gusto Vamos a complacerle a los campos A la raza que les está solicitando Se la vamos a enviar con todo gusto Una rola que está pidiendo la raza de palomas Vamos a complacerle con todo gusto A la raza que anda viciando Por ahí está la venta de cerveza Para que la raza diga saludita En esta noche especial Saludos para la cuota Con todo gusto Vamos a ver la siguiente melodía Los amigos que la están solicitando Vamos a complacerle con todo gusto En esta noche Se la enviamos Aquí avanzamos en vivo Estobros A la raza Ahí le va Bebé Bonito de mi recuerdo Donde perdí mi más grande amor Por eso Por eso Lo traigo adentro El volvido Del corazón Por eso Aunque yo esté lejos Nunca me olvido Y aquel amor Aquel amor Que es tan grande Que es tan grande Así lo siente Mi corazón Voy a pedirle al destino Voy a pedirle al destino Quiero sentarle Nunca me olvido Nunca me olvido De aquel amor Aquel amor Que es tan grande Así lo siente Mi corazón Quisiera vivir con ella Y practicarle Y practicarle Mi sufrimiento Y el canto Que la he extrañado Amor Por otra Mujer No siento Por eso Aunque yo esté lejos Nunca me olvido De aquel amor Aquel amor Que es tan grande Así lo siente Mi corazón Ok avanzamos Otra rodita De las grandes De los éxitos Que llegaron Para quedarse Los recordamos En vivo Para ti Ya parece Que voy Cruzando el puente De batamoras Con rúmpo A ver y hermoso Ya se divisan Las cadenas Y mis ríos Y los cantar De los pájaros Hermosos Adiós Estados Unidos Me despido De tus vices Y tus artes Tan preciosas Tus edificios Pero puertos Y otras cosas Y tu mujer Son hermosa Y más hermosa Adiós Herrera Contigo Guevara Saluditos Adiós 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 Y ahora me voy Para no volver Lo que más quise Se quedó Por no saberme Comprender Adiós Estados Unidos Estados Unidos Me despido De tus bellezas Y tus artes Tan preciosas Tus edificios Aeropuertos Y otras cosas Y tus mujeres Son la rosa Más hermosa Adiós 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 Yo ya me voy Para no volver Lo que más quise Se quedó Por no saberme Comprender Ahí Comprender Amigos Con esos temas Bonitos Cómo no Ok Vamos señores Para estar ahí Ahí para la quiseñera Vamos a complacerle Con ese tema bonito Claro De las grabaciones De los sabros Para la señorita Quiseñera Para sus papás Para toda su bonita familia Y por supuesto Para toda la raza Aquí de Palomas San Luis Potosí Ahí les enviamos De las grabaciones Para la quiseñera Bueno Báilate bonito Compa Ando a rotar la repente No puedo No puedo No puedo No puedo Porque me traigo De vuelta Por otro Meses Con él Esperando Y como yo se me interco A mí no me importa Si voy a sufrir Pero yo estoy bien seguro Que no se me cortan De este verbo Ahí en rogar Me llega Pa' bonito Mi flor de llenco Tapala 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 Que le chaman Solera en la noche Tapala 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 Que le chaman Solera en la noche Y que ella quiere leche Primo De oro Solo 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 La dueña licorcha De las grabaciones De los sobres Tapala 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 el cerebro de la noche papala, papala, papala el cerebro de la noche eso vueltecita, vueltecita así eso, ahora vuela, vuela que llega la bota y el sacón bonito rosa vuela, vuela vuela, vuela, vuela vuela, 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 vuela vuela, 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 vuela vuela, 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 vuela vuela, 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 vuela vuela, 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 vuela vuela, 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 vuela vuela, 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 vuela vuela, 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 vuela vuela, 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 vuela vuela, 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 vuela vuela, 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 vuela vuela, 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 vuela que de esa mancha de la noche toque y amor sobe, 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 amigo y súmese bonito con los magros a todas las razas de Paloma invitamos aquí a la quinceañera mucho legal a la paloma a la paloma aquí es la vieja aquí es lo que vamos a la rinfo topi yeah, yeah, yeah yo tenía mi que saber pero no soy muy tabarela pero no soy muy tabarela yo tenía mi que saber yo tenía mi que saber pero no soy muy tabarela pero no soy muy tabarela yo tenía mi � �secode y como era de Orope solo de amas a風 en la calle. Eso, vuelta, vuelta. Desar lo bonito, la boca y el marco. Desar lo bonito, la boca y el marco. Cuenta el monito, señores. Eso, eso, vuelta, vuelta. Anoche la madrugada, la regala con los brazos. Anoche la madrugada, Anoche la madrugada, Cuchicaba corredor, Cuchicaba corredor. Anoche la madrugada, le pidió que el cantar, que sabe por mayor, y que no me diga, que no me lo pedía por mayor. Le pidió que el cantar, que sabe por mayor, y que no me diga, que no me lo pedía por mayor. Eso, vuelta. el deservespare, y que no me diga, que no me diga, que no me diga, que no me diga ni el cantar, no me diga, que no me diga, que no me diga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!